que tal como están espero que estén excelente está de vuelta el creador de formas y les vengo con una actividad bastante buena con materiales reciclables 100% y económicos algo que les va a salir sorprendente para ello vamos a necesitar los siguientes materiales en primera después en la segunda parte de este vídeo les diré qué más se va a necesitar pero de momento se van a necesitar hojas bond tamaño carta blancas de preferencia y masking tape o diurex en este caso vamos a usar y finalmente aquí tengo mis 15 tubos de papel bond cabe aclarar una cosa es muy importante cada tubo te debe de quedar igual de grueso trata de que al momento de que lo hagas rollo no te vayas a regresar o al momento de que le vayas a poner el diurex o el masking no se te regrese porque se va a quedar guango entonces este tubo debe de quedar lo más apretado posible así se tiene que escuchar cuando choque es dos de estos tubos esa es la dureza así debes quedarte entonces los 15 tubos de papel bomba y del mismo tamaño de preferencia vas a ir poco a poco doblando uno de los tubos hasta formarlo en un medio círculo ya cuando te quede ese medio círculo a lo vas a hacer con otro también aquí tenemos nuestro primer tubo medio círculo bueno circular pero sólo a la mitad y vamos a doblar otro de la misma manera trata de no romperlo ahí está y una vez que quede vas a pegar ahí está la base bien pegada y luego sobre de esta base vas a empezar a pegar los tubos te voy a mostrar cómo vas a doblar el tubo de la última parte vas a doblar uno de los tubos hasta donde se sienta que ya empieza la dureza como si fuera un gancho así de esta manera entonces vas a pegarlo con diurex bien que quede bien pegado bien sujeto a este aro si es necesario que le pongas dos pedazos de diurex lo vas a hacer una vez que hayas acabado de fijar los tubos en la base te va a quedar algo así distribúyelos bien te pueden salir siete tubos o seis en este caso me salieron seis uno dos tres cuatro cinco y seis distribúyelos bien porque lo que lo siguiente que vas a hacer esta va a ser la base donde va a sujetar la mayor peso el mayor peso de la catrina si ahora lo vas a pegar de la siguiente manera con otro de los tubos que en este caso va a ser uno ya que hayas unido todos los tubos esta va a ser tu base vas a meter un tubo no tan profundo y no tan tampoco que quede muy afuera y en ese momento vamos a girar con cinta con diurex masking todo alrededor hasta que quede bien apretado vamos a doblar a la mitad uno de los tubos y esto le vamos a poner un poco de cinta en la parte en la que va a sujetar brazos y cabeza doblamos justo hacia el centro ambas extremidades y también los vamos a pegar les debe de quedar así así es como les va a quedar base y en la parte donde van a ir los brazos en esa parte de los brazos vamos a necesitar dos y dos vamos a doblarlos de la siguiente manera igual procedemos a doblar por la mitad los vamos a meter en esa parte del hombro y vamos a pegar en esta zona aquí ya tengo pegadas estas dos partes sin embargo me sobra un poquito de este piquito que quedó vamos a cortarlo de los dos lados y lo que vamos a hacer es doblar otra vez el siguiente tubo y lo vamos a meter igual en esta parte del brazo igual vamos a pegar así de esta manera como si fueran a hacer cadena y ya quedó pegado quizás en esta parte de las manos le debamos cortar también un poquito así y así una vez que tenemos la estructura de lo que va a ser esta catrina vamos a proceder a ponerle la vestimenta acabo de cortar aquí un pedazo de papel crepe 73 centímetros de largo por 31 aproximadamente de ancho igual el largo puede variar entre 30 35 centímetros depende de que tan alta esté la estructura de lo que es esta parte de lo que es de aquí a la base luego después de eso este pedazo de papel crepe lo voy a empezar a doblar pliegues del mismo tamaño para posteriormente hacerle un diseño de vestido o de faldón voy a empezar a usar diurex o masking tape corto diferentes tamaños de diurex o de cinta para empezar a pegar esta este faldón empezamos por ese lado y vamos a seguir y vamos a seguir bien bien, acabo de hacer otro decorado de papel picado este lo doble de la misma manera mide igual los 73 centímetros pero este mide menos este mide 25 centímetros de largo de aquí a acá y va a ser vamos a pegarlo encima del negro para que se vea mejor decorado y vamos a pegarlo haciendo pliegues bien, pues así es como va nuestra Catrina con su vestido estoy haciendo un vestido muy sencillo para que no se te complique hacerlo en casa pero tú desde luego con la creatividad que te caracteriza puedes hacerle otros detalles con esas con esas texturas por cierto que en la parte de abajo como tiene la cualidad de que este papel es elástico lo estire para que se haga más ancho de abajo y eso mismo puedes hacer en la parte de arriba que eso fue lo que hice también como en la foto que ya te mostré vamos ahora a hacer la parte de arriba que es el aquí el rebozo igual hay que cubrirlo todo si lo quieres cubrir hasta las mangas está bien yo no le voy a poner mucho para que se alcance a apreciar los brazos acabo de recortar esto que va a ser la blusa que es un pedazo de 40 centímetros de aquí a acá de esquina a esquina con una circunferencia en medio de 3 centímetros y esta anchura es de 20 centímetros voy a proceder a ponerle esta blusita que va a quedar así y luego tomé un pedazo de 15 de 15 a 20 centímetros que esto va a ser como una especie de cintilla que le va a amarrar la cintura lo vamos a ver enseguida y bueno ya si está quedando nuestra catrina aquí tiene este adorno que le pasa por los hombros y llega hasta acá abajo vamos a hacerle las manos se lo vamos a hacer igual con una hoja de papel doblada vamos a poner vamos a poner la hoja debajo para más o menos hacer una medida en donde pongamos una mano vamos a hacer esto como una especie de guante y lo vamos a cortar así como tenemos la hoja doblada así la cortamos para que salga simétrico vamos a cortarle por acá arriba una vez que tenemos esto vamos a hacer cortes por el centro dos y tres vamos a cortarle un poco más aquí en la orilla ahí está y así ya tenemos dos manos iguales vamos a hacer dobleces en los dedos vamos a apretar hacer dobleces hacia adentro para que la mano se vea como la de un esqueleto o esuda y también aquí un poco hacia acá para que la parte de arriba sea lo que se vea bien vamos a pegarle cada mano vamos a pegarlo con diurex o masking por debajo esta una y cortamos la siguiente bien ya tenemos ambas manos pegadas ahora vamos con la cabeza la cabeza vamos a hacer algo sencillo la puedes hacer de papel maché o puedes comprar uno de estos cráneos que ya los venden en cualquier papelería la puedes decorar obviamente tenemos que hacerle un hueco en esta parte para que entre por la parte del cuello obviamente tenemos que ponerle pegamento de preferencia silicón en frío para que lo agarre lo mejor posible y ahí tienen la catrina ya casi completa nos hace falta ponerle un sombrero y obviamente decoración en la cara puedes usar pinturas acrílicas o puedes usar otro tipo de pinturas menos aceite el aceite carcome el unicel entonces solo serían pinturas de agua puedes usar también plumones o plumas encima del cráneo yo no lo voy a decorar para que tú eches a volar tu creatividad e imaginación vamos a hacerle ahora el sombrero que es lo último bien para el sombrero me di el cráneo y tiene 3 centímetros de circunferencia por 6 de ancho y una vez que ya tenemos esto lo vamos a cortar así doble esta es una cartulina por cierto la vamos a cortar doble para que salga simétrica tiene que entrar en la cabeza y aquí tenemos este sombrero que se lo vamos a colocar en esta parte de arriba ya una vez que esté arriba colocado así de esta manera le vamos a forrar todo lo que es esta parte del cráneo y todo el sombrero con el mismo papel crepe con el que decoramos a nuestra catrina puedes empezarlo a hacer con pegamento con un poco de agua vamos a hacerlo mezclamos muy poco de agua con pegamento líquido tiene que verse todavía espeso y vamos a empezar a ponerle en donde ya dijimos en la cabeza parte de si es posible vamos a trabajar la cabeza muy aparte del cuerpo para no estar para que no nos estorbe ya cuando esté todo completamente hecho decorada la calavera entonces ahora si la pegamos con silicón frío la pegamos al cuerpo obviamente lo pasamos rápidamente ok ok ¡Gracias! Y ya estamos acabando Dándole también un poco de textura Vas a tener que dejar que seque De preferencia no toques nada de Del papel que ya pegaste Nada más sobreponlo Y le pasas la brocha por encima otra vez Porque si tratas de tomarlo con la mano Se te va a quedar en los dedos Se te va a quedar pegado Y bueno, es desesperante Entonces trata de no Tocarlo Ya que está seco el sombrero Va a quedar así medio Con ese Como entrearrugado Como unos dobleces Que no nos gustan Entonces vamos a aprovechar Que ya está seco todo Para darle una forma La cual si se puede Que a nosotros nos convenga O nos agrade Simple y sencillamente Y más o menos Esa es la forma Que yo le voy a dejar Luego le puedes poner Si gustas un velo O unos adornos de flores Y ahí está Finalmente La catrina Y eso es todo Un placer Seguirles enseñando Mis queridos alumnos de segundo Nos estaremos viendo Por este espacio Que estén excelente La catrina La catrina